Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2, integrado por Daniela, Javier, Sirene y Brantle. Vamos a estar presentando nuestra maqueta de los modelos de prototipos para la enseñanza de ciencias naturales. Yo voy a continuar hablando sobre lo que son los prototipos, y cuando hablamos de prototipos en ciencias, nos referimos a las representaciones gráficas o físicas que nos permiten desarrollar diferentes temas de una manera más específica. Por ejemplo, para la enseñanza de las ciencias, tenemos diferentes tipos de prototipos. En este caso, hemos desarrollado lo que es una maqueta que nos permite o nos ayuda a tener una representación visual y específica del tema que queremos desarrollar. Ahora vamos a continuar hablando sobre la elaboración de esta maqueta. Bien, mi nombre es Brantle y yo voy a mencionar las partes y los recursos que hemos utilizado para realizar esta maqueta. Comenzando con las partes, podemos observar aquí que esto es un huracán. Y en el centro vemos una pequeña etiqueta donde encontramos el ojo del huracán. Acá es donde la fuerza del huracán está, como quien dice, más calmada. Luego está la pared del ojo del huracán. En esta parte se encuentran los vientos más fuertes de un huracán. Incluso pueden existir tormentas eléctricas. Luego encontramos lo que son las bandas que son prácticamente la orilla. En este lado se van formando fuertes vientos y estos vientos son capaces de formar ciertos huracanes. Perdón, ciertos tornados pequeños. Como pueden ver, nosotros representamos algunos pequeñitos. Casi no se notan, pero ahí están. Bien, entre los materiales nosotros utilizamos lo que es algodón, que fue con lo que representamos acá el huracán. Tenemos un cartón piedra que es la base donde hemos representado nuestra maqueta. Y pintamos de color azul con una pintura de aceite. Otras partes que tenemos en nuestro huracán son las olas, aquí pequeñitas. Esta parte viene siendo la playa, que la playa ya saben que es la parte donde no está tan hondo ni profunda del mar. Y obviamente la orilla y la costa. Luego ya los demás materiales son papelógrafo, cartón, perdón, papel crespé y cartulina. Bien, aquí lo dejo con mi próximo compañero. Bueno, soy Daniel y voy a continuar explicando acerca de nuestro prototipo. Como sabemos, este tipo de prototipos, que son las maquetas, pueden ser utilizados tanto desde el docente para explicar un tema, como asignarlo a los estudiantes para que ellos aprendan a partir de ese tema. Un tema que podríamos explicar es los fenómenos naturales. Específicamente este es de un huracán, pero se puede hacer de diferentes fenómenos, como son terremotos, volcanes, incendios forestales, inundaciones, lluvias, etc. Entonces, como maestros, podemos llevar una maqueta así al aula, igual a esta, identificarlas con los diferentes nombres, y invitar a unos niños por grupitos que se acerquen y que vayan identificando las partes. Esto sirve para que ellos puedan construir su aprendizaje y visualizar las diferentes partes e írselas aprendiendo. Mi nombre es Javier Emilio y yo le voy a estar hablando de algunas utilidades y cómo podemos utilizar lo que es la maqueta como un recurso para dar una clase. Esto lo podemos utilizar de varias maneras. Una de ellas es asignándole una en grupo a cada estudiante para representar algún fenómeno que queramos trabajar. También vemos que con esta maqueta podemos realizar ciertas actividades donde ellos pueden identificar las partes, se las podemos poner luego ya de una actividad, entonces al final ponerle los nombres en papeles para que ellos los peguen, identifiquen las partes. Y lo mejor de trabajar con maquetas es que esto lo podemos hacer con recursos reciclables. Y cada estudiante tiene la posibilidad de desarrollar su maqueta y realizar su trabajo sin gastar mucho dinero.